La gimnasia es mi favorita Todavía puedo hacer todas las cosas que me gustan con Easy Gym Soy mejor que mis altibajos Ir a la playa con mi familia es divertido Dejemos que los niños sean niños La diabetes tipo 1 no nos define Los CGM nos ayudan a mantenernos sanos y hacer las cosas que nos gustan